Las carreras van y vienen, pero las ofertas de Adrian Newey no se detienen. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fonds, bienvenidos a un nuevo vídeo comentando una de las noticias que ayer... me gusta decir esto, me gusta mucho decir esto, esperad, me voy a recrear, ¿vale? Incendiaron las redes sociales. Sí, señor, ayer saltó la noticia del medio Motoresport, ¿vale? Me gusta citar los medios de los que saco las noticias, en las cuales se decía que Aston Martin F1, Laurence Stroll, concretamente, hace una oferta millonaria a Adrian Newey. Lo de millonaria yo ya lo he dado por hecho. Quiero decir, me cuesta mucho creer que a Newey le vas a convencer con 50 pavos. Pero no deja de ser interesante todo lo que se empezó a especular ayer, todo lo que se empezó a hablar del posible futuro de Adrian Newey, del astro de la aerodinámica actual de la Fórmula 1 y de los últimos 20 años, que, bueno, sabemos que la situación ahora en Red Bull es un poco extraña, está ambiente enrarecido en la casa Milton Keynes y, bueno, pues surge esto, ¿no? Surge la opción de una oferta a Adrian Newey, ¿vale? Yo no quiero venir de aguafiestas, no me gusta ser el aguafiestas oficial de la Fórmula 1 en España, pero una cosa que creo que ayer no se entendió por redes sociales es que las ofertas son propuestas que tú le haces a alguien y se pueden aceptar o rechazar, ¿vale? Quiero decir, Adrian Newey es el mayor genio de la aerodinámica del siglo XXI en la Fórmula 1 y del siglo XX, probablemente, de los últimos años del siglo XX. Yo estoy seguro que ha tenido más ofertas, ¿eh? Estoy seguro que desde que se fue de McLaren a Red Bull, estoy seguro de que ha tenido más ofertas y de que a muchas ha dicho que no. Y no me quiero ni imaginar la cantidad de pasta que le ha tenido que ofrecer Ferrari durante todos estos años y él ha dicho que no, por la dinámica de Red Bull, porque le pilla cerca de casa, porque le pilla cortando en Inglaterra y tal. Entonces, a día de hoy nos plantamos en el año 2024 y tenemos la situación extraña, el ambiente enrarecido de Red Bull, con la situación de Horner por un lado, las tensiones con Verstappen. Y, ¿por qué no decirlo? Las incógnitas que parece que ha generado el acuerdo con Ford para 2026, para los motores a partir de esa temporada, en la unión de Red Bull, Powertrains y Ford. Y se junta que Aston Martin tiene ganas de hacer un proyecto muy competitivo, querer meter mucha pasta, un acuerdo en exclusiva con Honda a partir de 2026 y lo que puede parecer una idiotez, pero que igual es crucial a la hora de que este movimiento se pudiera producir, ¿vale? Luego os hablo de si me parecería bien, malo, cuál es mi opinión, pero igual lo más importante de todo esto es que de Milton Keynes a Silverstone hay 30 kilómetros, nada más. Quiero decir, de la fábrica actual de Red Bull a la fábrica de Aston Martin hay muy poca distancia. Y si algo creo que ha quedado claro en la trayectoria de Adrian Newey es que no le mola salir de Inglaterra, ¿vale? No le mola salir de Inglaterra, él tiene que ser un tío muy de estar en su casa, muy de... Bueno, no de estar en su casa porque luego se fuma todos los grandes premios, pero tiene que ser un tío que le gusta que le pille cerca el trabajo, ¿vale? Entonces, es verdad que si hay un equipo de la parrilla ahora mismo que podría tentar a Adrian Newey, aparte de con dinero, que evidentemente lo va a pedir, con una comodidad que no le hiciera salir mucho de su confort, es Aston Martin, ¿no? Otra opción podría ser McLaren, pero McLaren no tiene dinero para pagar a... para pagar a Adrian Newey, ya lo digo, ¿vale? O sea, la que está metiendo pasta de verdad es Aston Martin aquí. Entonces, ¿me puedo creer que Adrian Newey pueda aceptar esta oferta? Habría que estudiarla, habría que ver cómo evoluciona el curso de los acontecimientos en Red Bull, pero es cierto que si me dices, Fons, ¿dónde crees que sería antes? ¿A Aston Martin o a Ferrari, a Adrian Newey? Yo te diría a Benidorm, ¿vale? Por la edad. Pero si él quiere emprender su último reto deportivo, su último gran reto, tiene que hacerlo ya, desde luego, no se puede esperar mucho más porque tiene 65 años a Adrian Newey, ¿vale? Y sí, podría ser Aston Martin porque le pillaría muy cerquita. La verdad, le pillaría muy, muy, muy cerquita. Otra opción de la que no se está hablando, y creo que es porque Mercedes no tiene que tener interés, es Mercedes, ¿no? Que Brackley tampoco... no sé a cuánta distancia está, ¿vale? Pero no tiene que estar muy lejos de toda esta zona, pero es cierto que lo que se habla es Aston Martin y que Lawrence Stroll le habría hecho una oferta millonaria, lo tenemos por aquí, en el hotel, un hotel de Arabia Saudí, ¿vale? Durante el Gran Premio de Arabia Saudí, cogió y le preguntó, ¿vale? Lo tenemos por aquí, se alojaron en el mismo hotel y le aprendió a tener otra reunión para seguir hablando. Yo entiendo que Adrian Newey, insisto, ha tenido que tener cientos de ofertas durante estos últimos 20 años, cientos, ¿vale? Y probablemente decenas de ellas sean de Ferrari, y hasta ahora ha dicho que no. Entonces, ¿qué motivaría a Adrian Newey a salir de Red Bull? Que realmente no tuviera confianza en la unión de motor Ford y Red Bull Power Trace, ¿no? Este motor que están desarrollando ellos, ya sabéis toda la historia. Pero, ¿hasta qué punto Adrian Newey tiene la necesidad de embarcarse en un proyecto con la edad que tiene de cara a largo plazo, ¿no? Porque, claro, aquí se genera el debate, el debate interesante. Y todo esto surge por los rumores que hay acerca de los nuevos pilotos que pueda tener Red Bull en 2025. Que también pueden quedarse los mismos, pero cada día parece que puede haber un baile más que pueda afectar a uno o a los dos pilotos, ¿no? La salida de Verstappen sería el mayor bombazo de la temporada, pero... Bueno, está lo de Ferrari, pero estaría ahí. Pero la salida de Verstappen o la de Checo Pérez no creo que sean tan determinantes para un ingeniero. O sea, quiero decir, para un aerodinamista como es Adrian Newey, ¿no? Él, dentro de lo que cabe, tiene que centrarse en el coche. No que lo conduzca Verstappen o que lo conduzca Checo o que lo conduzca Alonso. Él tiene que centrarse en construir el coche más rápido posible. Es verdad que ahora ha hecho una simbiosis muy buena con el estilo de conducción de Verstappen. No hay nada más que ver los resultados del piloto holandés, pero ¿hasta qué punto le interesa a Adrian Newey meterse en un proyecto a largo plazo con un equipo nuevo, ¿no? En este caso con Aston Martin. Porque aquí está lo importante. Aston Martin ya fichó en su momento al pupilo de Adrian Newey, ¿vale? Ya fichó a el que era el número dos, más o menos, del equipo Red Bull durante los últimos años. Y es en él en el que creo que habría que apostar para seguir el proyecto. De verdad que no creo que Adrian Newey, evidentemente es el mejor que existe en esto, ¿vale? Y te va a aportar algo que no te va a aportar nadie. Pero, ¿de verdad hay que comprometerse en un proyecto a largo plazo con una persona de 65 años? Se me hace extraño, ¿vale? Y, desde luego, si alguien puede hacerlo bien es Adrian Newey. No quiero poner en duda las capacidades de Adrian Newey porque este último año es cuando ha hecho, pues, una revolución de coche, una barbaridad de coche. Tiene pinta que va a ser mejor todavía que el del año pasado. Pero, no sé si es el camino a seguir realmente para tener un equipo ganador el llevarte al mejor ingeniero, tenga la edad que tenga, ¿no? Y gastándote lo que te haga falta gastar, ¿no? Es mi forma de verlo. Entonces, no sé hasta qué punto Aston Martin debería seguir apostando por lo que tiene, hacer un proyecto poco a poco y convertir en un nuevo ganador, más que querer, a golpe de talonario, llevártelo mejor en cualquier momento sin pensar mucho en la estructura del equipo, ¿no? Porque a lo mejor te llega Adrian Newey y todo lo que ha hecho hasta ahora Aston Martin lo tira abajo y tarda más en desarrollarlo. Es extraño. Pero, más allá de todo esto, más allá de ver qué pasa con Adrian Newey, qué pasa con su futuro, si se queda en Red Bull, que yo creo que sea más lógico, si se retira directamente porque dice, mira, yo paso de mierda, ya tengo 65 años, me quiero quedar en casa, o si se va Aston Martin. Lo importante aquí es el debate que surge, ¿no? De los rumores de pilotos. Tenéis un vídeo aquí en Fórmula Fons, el vídeo anterior, hablando de que Carlos Sainz y Fernando Alonso son los pilotos favoritos ahora mismo para Mercedes y para Red Bull para ocupar asientos en caso de que lo necesiten. Mercedes sí lo necesita, sí o sí, y Red Bull ya veremos si les hace falta. La pregunta es, si tú eres Fernando Alonso, ¿vale? Imaginaos que soy Fernando Alonso, no estaría guapísimo, la verdad. Tú eres Fernando Alonso, tienes dos opciones. ¿Quedarte en un Aston Martin donde en 2025 va a entrar Adrian Newey? Vale, vamos a suponer este escenario, ¿no? Porque creo que es lo que realmente afecta al aficionado de Fórmula 1, ¿no? Los pilotos más que los ingenieros o que los equipos que están detrás. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en 2025 en un Aston Martin que va a tener Adrian Newey? Proyecto a largo plazo, cuidado, no sabemos las balas que le quedan a Fernando por gastar. ¿O irte a Red Bull donde el coche de 2025 se vaya o no a Adrian Newey? Ya tiene que estar prácticamente hecho. Y no creo que vaya a ser malo precisamente. Yo soy Fernando Alonso y me iría a Red Bull porque incluso aunque no estuviera Newey, ¿vale? Aunque en 2025 no estuviera Newey, ese coche de 2025 tiene que estar ya casi acabado. Tiene que estar 60-70% hecho. Es cuestión de darle el último alicataos, ¿vale? De aflojar tres tornillos y tienes el coche. Entonces, sigo pensando que el proyecto ganador para 2025 que hay ahora mismo en la mesa es Red Bull. Cuidado la evolución de Ferrari, está siendo espectacular, ¿eh? A mí no os lo digo, pero diría que Red Bull sigue estando por delante. Entonces, a pesar de que en 2025 el coche, o sea, se pudiera ir a Adrian Newey al equipo Aston Martin, creo que sigue siendo mejor equipo Red Bull para correr en 2025 que Aston Martin. Ahora, cuidado, para 2026 probablemente Adrian Newey habría tenido tiempo de hacer su trabajo. Habría que pensar en el periodo que hay de nevera para Adrian Newey y tal, este tipo de historias. Pero probablemente para el coche de 2026 sí que habría hecho su trabajo. Y cuidado con el Aston Martin Honda de 2026. Creo que sería un coche muy, muy, muy atractivo. La cosa es, Fernando Alonso no tiene muchas balas para gastar. Fernando Alonso, si se le ofrece la posibilidad de ir al equipo ganador sobre el papel, tiene que ir sí o sí y es mejor, creo, para Fernando un año en Red Bull 2025 que dos años en Aston Martin más que no sabemos cómo va a funcionar. Que puede funcionar espectacularmente bien, pero no lo sabemos, no tenemos la certeza. Lo que sí es una certeza a día de hoy es que Red Bull es el mejor coche de la parrilla. Entonces, con el trabajo que ya ha hecho Adrian Newey, creo que le valdría para poder correr en 2025 y poder competir a Verstappen o a Chico, ya veremos lo que pasaría, ¿no? En el caso de que esto sucediera. Y, por supuesto, si Red Bull quisiera fichar a Fernando Alonso, que por lo que parece que dice Horner, sí, ¿vale? Si le falta algún piloto, si no va a seguir con los mismos. Entonces, os dejo la caja de comentarios, ¿vale? Para que tengáis vuestra opinión, porque mi punto del vídeo es que comprendamos que hacer una oferta a alguien no significa que la acepte, ¿vale? Que tiene la opción de aceptarla o de rechazarla. Ya veremos que si me preguntáis a mí, sí, me haría ilusión ver a Adrian Newey en Aston Martin, me haría ilusión ver a Adrian Newey salir de Red Bull, que Red Bull tenga que reinventarse un poco y que entra otro equipo a la competición de manera tocha por ganar carreras como sería Aston Martin en este caso. Creo que sería una noticia buena para el espectáculo, pero que a la vez no sé hasta qué punto fichara un señor de 65 años a un proyecto a largo plazo, porque para que un coche corra no se hacen un año o dos, ¿vale? Hay un cambio de reglamento en 2026 y por eso podemos especular un poco más, pero lo normal es que tardes 4 o 5 años. ¿Con 70 años va a estar a Adrian Newey acabando el proyecto? Es que se me hace raro, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar, todo puede pasar en Fórmula 1. Creo que sería bueno, ¿vale? En general creo que sería una buena noticia. Me gustaría verla, de hecho ya hasta como aficionado neutral, te diría. Creo que mola ver al aerodinamista top de los últimos 20 años apostar por un equipo que está empezando, como es el proyecto Aston Martin, ¿no? Sería brutal. Si además entrarán con pasta, pues más dinero todavía, ¿no? No lo sé, no lo sé. También te puedes endeudar por fichar a Adrian Newey, no desarrollar en otros ámbitos y perder por ahí. Es que es complicado, ¿no? Siempre... No solo se gana con dinero en Fórmula 1, ¿vale? Evidentemente es lo más importante, pero hay veces que el dinero tienes que usarlo con cabeza. Y no sé hasta qué punto sería una decisión con cabeza. Desde luego es complicada. Así que, no sé, esta de verdad, tengo opiniones encontradas, como podéis ver, ¿vale? Veo los puntos positivos, los puntos negativos. Yo también me monto muchas películas en mi cabeza. Necesito que me digáis en comentarios cuál es vuestra opinión para así aclararnos todos un poquito. Adrian Newey, Aston Martin. Posibilidad. Fumadón de porros. Oferta hay, ¿vale? Oferta hay. Yo me fío de esta gente de Motorespot. No se suelen inventar cosas. El autor es Roberto Chinchero, que creo que es Quinquero porque creo que es italiano. Pues nada, nos fiamos de él. Y tampoco me parece tan loco que se le haga una oferta a Adrian Newey, ¿no? O sea, creo que es totalmente creíble que a Adrian Newey se le hagan ofertas. Vaya, lo que sería raro es que le hicieran ofertas al que se encarga de preparar las estrategias de boxes de Sauber, ¿no? Al que hace que cada parada de Sauber dure 25 segundos, creo que a ese hombre no le están llegando ofertas. Pero que a Adrian Newey le llegan ofertas, por lo que sea, me lo creo. Así que no sé. Tenéis la cajita de comentarios para opinar, ¿vale? Para seguirme. Para suscribiros al canal. Que eso es una oferta que os hago yo. Suscríbete al canal y automáticamente te enteras de todos los vídeos al momento. De todos, de todos, de todos. Si te quiere avisar YouTube. Que esto ya es una cosa que no depende de mí. Pero le da a la campanita y te enteras de todo. Deja un comentario. Yo te doy un corazoncito si me gusta el comentario. O si me hace gracia. Son los dos criterios que sigo. Y nos vemos en más vídeos esta semana en Fórmula Fons. Chau, chau, chau. Ah, por cierto. Volvió el bólidos. Creo que lo dije el otro día. Y en el canal secundario también estoy subiendo cositas. ¿Vale? Por si me queréis ver hablar de cosas que no son Fórmula 1. Hago así como el gesto al volante. Sobre todo de videojueguitos y de cosas. Pues lo tenéis en el otro canal. Hay un Fonscast, por cierto, también. Que no es de Fórmula 1. Por eso está en otro canal. Que es con un streamer. Súper viral, súper chulo. Os lo recomiendo. Chau, chau.